Bienvenidos a nuestros vídeos de geografía. En el presente vídeo vamos a comenzar a estudiar los océanos y continentes del planeta Tierra. Por ende, si nosotros nos fijamos en la presente imagen, vamos a descubrir que la mayor parte del planeta Tierra está ocupada por aguas oceánicas, es decir, por océanos. Específicamente, el 70,7% pertenece a aguas oceánicas, siendo luego el 23,9% el espacio, la superficie terrestre, ocupada, claro, por continentes. Pero vamos directamente a estudiar este tema de los océanos. Y para que ustedes se den una idea, los océanos se definen como grandes extensiones de agua, grandes extensiones de agua, como ustedes pueden ver en la imagen, separadas por masas continentales. Separadas, entonces, por masas continentales. Muy bien, hecha esta definición, les pedimos que tomen nota para poder seguir con este estudio de los océanos, porque les cuento que los tres océanos del planeta son el Pacífico, como estamos viendo aquí, que es el océano más extenso y profundo, más extenso y profundo. Vamos a notar esta característica tan importante. Luego tenemos el océano glacial ártico y el océano glacial antártico. Inclusive les cuento con respecto a estos océanos que algunos oceanógrafos, especialistas en la materia, los consideran océanos y otros los consideran mares. Pero esto es un debate que aún está abierto, nosotros lo vamos a considerar como océanos. Y luego tenemos claro el océano índico, el océano atlántico, lo estamos marcando aquí, y como nosotros decíamos, el océano pacífico. El océano atlántico, como vemos, lo ubicamos entre América y Europa y África. El índico entre África, Asia y Oceanía, y el Pacífico, entonces, entre América, Asia y Oceanía. Nosotros tenemos que ver esta imagen y cerrarla, formar el mapa mundi, ¿sí? Pero sigamos adelante, porque en el hemisferio sur del planeta, recordemos que el mundo está dividido en dos hemisferios por la línea del ecuador, que corresponde a cero grados. Nosotros decíamos que en el hemisferio sur del planeta, al predominar una mayor cantidad de aguas oceánicas, en comparación con las tierras continentales, como podemos ver, aproximadamente el 80% del total, también se lo suele conocer con el nombre de hemisferio oceánico o marítimo, para que ustedes puedan hacer esta salvedad. Ahora bien, pasemos ya mismo a la siguiente imagen, porque nosotros hablamos de los océanos, y nos queda algo pendiente, claro, nos queda pendiente hablar de los mares. Vamos a poner aquí, que vamos a hablar de los mares. Los mares son subdivisiones de los océanos. Subdivisiones de los océanos. Vamos a poner una definición. Y les cuento que se caracterizan por tener, claro, menor extensión y, por ende, menor profundidad. Que, claro, que los océanos, ¿sí? Ahora bien, les cuento que a su vez nosotros podemos clasificar a los mares. Vamos a hacer un breve espacio antes de volver a la imagen. Nosotros podemos tener por un lado los mares cerrados o mediterráneos, que, les cuento, están rodeados por islas y continentes, como decíamos. Y por otro lado tenemos los mares abiertos. Los mares abiertos o también epicontinentales. Como decíamos, que les cuento que son los que se adosan a un margen continental sin tener una delimitación por islas o continentes, a diferencia de los mares cerrados o mediterráneos. Ahora bien, volvamos ya a posicionar esta imagen. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de los mares y vamos a ubicar algunos mares. Por ejemplo, nosotros vamos a tener aquí, vamos a marcarlo con un color para que ustedes lo vean. Tenemos el mar de Bering, tenemos el mar de Okots, tenemos el mar de Japón, tenemos el mar de China Oriental, el mar de China Meridional, el mar de Filipinas, por ejemplo, que es uno de los mares abiertos. Aquí tenemos el mar de Arabia, otro mar abierto. Tenemos también, por ejemplo, el mar Mediterráneo, que es un mar cerrado. ¿Sí? A diferencia, podemos ver ya en la imagen, a diferencia del mar de Arabia, que está abierto, y el mar Mediterráneo, que está como encerrado. Tenemos también otros ejemplos de mares cerrados, como el mar Negro, inclusive el mar Caspio. Y bueno, estos son algunos de los mares que nosotros queríamos marcar para que ustedes se puedan ubicar un poquito en el mapa. Aquí tenemos el mar de Java, también, que lo vamos a ubicar dentro de los mares cerrados. Muy bien, hemos marcado algunos mares. Ahora los invito a que empecemos a estudiar los continentes. Vamos a pasar a nuestra siguiente imagen, donde vamos a tener, ni más ni menos, vamos a ubicarnos aquí, que los continentes... continentes, ¿sí? Con respecto a los continentes, les cuento que se caracterizan por tener su superficie en contacto con la atmósfera y están rodeados por aguas oceánicas. y se los conoce con el nombre de tierras emergidas. Los continentes, entonces, también son definidos como tierras emergidas. Les cuento que la superficie de los continentes por debajo del nivel del mar se lo conoce, entonces, como tierras sumergidas, ¿sí? Entonces, por debajo del nivel del mar son denominados tierras sumergidas. Vamos a anotar el concepto para que a ustedes les quede bien en claro. Ahora bien, los continentes terrestres son seis, ¿sí? Y se hayan distribuido a lo largo de todo el planeta. Nosotros los estamos viendo en la presente imagen en pantalla. Vamos a ir marcando uno por uno estos continentes. Vamos a ver, aquí tenemos Europa y Asia que forman un bloque único continental conocido con el nombre de Eurasia, ¿sí? Este bloque es el más extenso del planeta y su totalidad se ubica en el hemisferio norte, ¿sí? Aquí tenemos el hemisferio norte y aquí tenemos el hemisferio sur, ¿sí? Entonces, recordemos, Eurasia forma un bloque único continental es el más extenso del planeta, ¿sí? El límite político entre Europa y Asia como lo estamos marcando aquí, vamos a marcarlo en color rojo este límite político está dado por los montes urales montes urales, los invitamos a ver nuestro video de relieves para que los puedan ver bien ubicados, ¿sí? Y estos montes urales atraviesan a Rusia, les cuento de norte a sur, como podemos apreciar vagamente en nuestra imagen. Sigamos adelante, nos vamos a ir para América, ¿sí? Estamos en este continente marcado en color rojo. América es un bloque continental que tiene una disposición latitudinal, ya que atraviesa desde el hemisferio norte, como podemos ver, hasta el hemisferio sur, ¿sí? Ocupa los dos hemisferios. Es decir, se extiende del polo norte hasta las cercanías del círculo polar antártico con las islas del Atlántico Sur, desde aquí hasta aquí, ¿sí? América está compuesta por dos grandes bloques continentales, como podemos apreciar en la imagen. Tenemos por un lado América del Sur y por otro lado tenemos América del Norte, ¿sí? Unidos por América Central, como muchos de ustedes ya saben. Vamos para África, porque África se localiza mayormente en el hemisferio sur. La mayor parte está ubicada en el hemisferio sur, ¿sí? Y en la franja interrumpical del planeta también está ubicado, para que ustedes se puedan dar una idea, plasmando entonces sus climas cálidos a lo largo de todo el continente. Se une al continente euroasiático mediante el Istmo de Suez, lo tenemos aquí, ubicado en Egipto. Entonces, África es otro continente. Vamos para Oceanía, ¿sí? A Oceanía lo ubicamos aquí. Oceanía, ¿qué tenemos para decir de Oceanía? Bueno, les cuento que Oceanía se caracteriza por ser el de menor superficie continental. Menor, entonces, superficie. Vamos a poner aquí África, para que no les quede sin marcar. Volvemos a Oceanía. Oceanía, entonces, es el continente de menor superficie, ¿sí? Y está compuesta por una constelación de más de 10.000 islas. Increíble la cantidad de islas en Oceanía. Las mayores islas son, por ejemplo, la de Australia, de Tasmania, de Nueva Zelanda y de Papua Nueva Guinea. Antártida, vamos a marcarlo aquí. Antártida es otro continente que se localiza sobre el polo sur, lo que produce que su superficie esté recubierta por una capa de hielos permanentes de varios de cientos de kilómetros de espesor. Y este continente, claro, es el más despoblado del planeta. La importancia de las características y distribución de los continentes y océanos, como estamos viendo, radica en que ambos brindan una fuente de recursos naturales para el desarrollo de las actividades humanas. Y en particular, los continentes actúan como sustento material en el cual, claro, las sociedades se pueden desarrollar y, a medida que pasa el tiempo, se van complejizando. En videos sucesivos vamos a ver cómo es esta distribución de los continentes y de los océanos y cómo esto plasma las características climáticas a los mismos. Gracias por acompañarnos hasta aquí.